Águila Imperial Ibérica Águila Adalberti, endémica de la península. Se trata de una de las aves más emblemáticas y amenazadas de nuestra fauna, que estuvo al borde de la extinción, aunque se ha venido recuperando en las últimas décadas. Habita en el centro suroeste peninsular, fundamentalmente en sierras con extensas formaciones de monte mediterráneo y en menor medida en pinares del sistema central. Identificación Rapaz de gran tamaño, el adulto es de tono general marrón muy oscuro, con hombros blanquecinos y nuca y laterales de la cabeza pálidos. Pico muy poderoso, en vuelo destacan los hombros blancos y la base de la cola pálida sobre el resto del plumaje oscuro. Las alas son largas y relativamente rectangulares. La cola es larga, no tanto como en el Águila Real, y algo estrecha, y generalmente la lleva cerrada. El joven del año es pardo rojizo, con las plumas de vuelo oscuras. Tras sucesivas mudas va adquiriendo el aspecto de adulto, a partir de los 5 años, pasando por el estado intermedio de damero, en el que exhibe un patrón ajedrezado que mezcla plumas pálidas y oscuras. En vuelo, el cuerpo y los axilares rojizos contrastan con las secundarias oscuras. Las primarias muestran una zona más pálida, y la cola es oscura. En las partes superiores el patrón es similar, pero se añade el obispillo pálido. Si no he vivido X años en el extranjero, no lo descuentan, aun siendo holandesa. Y yo como español, me he vivido fuera, me descuentan. El balón es más larga. Gracias por ver el video. 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 Gracias.